Hoy mi vida tiene un rumbo diferente Y no quiero recordar aquel pasado Hoy quisiera enamorarme nuevamente Pero hay algo que muy dentro me ha marcado Entregué mi corazón con todo el alma Y poquito a poco me lo destrozaron Hoy busco en ti lo que nadie me ha brindado Lo que en tanto tiempo nunca he conseguido Si hay amor, si hay respeto, si hay cariño De la mano siempre me verán contigo Hoy mi vida te la entrego completita Y mis sueños quiero compartir contigo Yo sé bien que tú no tienes la culpa De que a mí esto me haya sucedido Quiero darte lo más lindo de mi vida Pero quiero que seas sincera conmigo Si hay amor es muy fácil compartirlo Si no hay nada solo seremos amigos Hoy busco en ti lo que nadie me ha brindado Lo que en tanto tiempo nunca he conseguido Si hay amor, si hay respeto, si hay cariño De la mano siempre me verán contigo Hoy mi vida te la entrego completita Y mis sueños quiero compartir contigo Y mis sueños quiero compartir contigo Si no hay nada solo seremos amigos Si no hay nada solo seremos el gobierno Si no hay nada solo seremos el gobierno Y mi vida te la entrego небa Y mis sueños quiero compartir contigo